Uno de los proyectos que priorizamos en presupuestos participativos fue el de la dotación y adecuación de la Casa de la Cultura. Lo presentamos en presupuestos participativos como adecuación y dotación de infraestructura cultural. Va a quedar una galería donde los artistas pueden realizar sus exposiciones. Vamos a tener un salón de música. La Casa de la Cultura se piensa que debe quedar dotada con instrumentos musicales, equipos de sonido para que puedan hacer grabaciones, vestuario, lockers donde los artistas puedan dejar sus elementos y caballetes de artes plásticas para que todos los artistas tengan un lugar donde realizar sus prácticas, realizar sus talleres, realizar sus presentaciones.